¿Cuál es el proceso actual de este recurso que promovieron diversos partidos y que abre la puerta, así señalan ellos? ¿O estaría abriendo la puerta de una posible empresa fantasma con la que trabaja el PAN? Estaríamos hablando de Tornado Consulting Group SADCB. ¿Cuál es el proceso actual en el OCDE? Muy bien. Estamos en un procedimiento, es un especial sancionador y estamos en la etapa previa al emplazamiento. Estamos precisamente en las investigaciones antes del emplazamiento a las partes. ¿Y qué significa eso? Que estamos haciendo las diligencias necesarias tanto para notificarlo como para emplazarlo a la audiencia en donde se tenga que desarrollar dichas. ¿De qué constan esas diligencias? ¿Cuántas veces se le ha requerido a la empresa? Bueno, ese tipo de información es, digamos que es información clasificada, es una información que está, toda vez que está en un procedimiento de investigación, no es posible proporcionarlo. Te puedo decir a rasgos generales en qué etapa se encuentra dentro del procedimiento especial sancionador. Oiga, ¿el Ople permitiría que se usen empresas fantasmas en los procesos electorales de Veracruz? Desde luego que no. Desde luego que no. Estamos, así lo demuestran nuestras actividades, nuestras actuaciones como organismo público, los hemos hecho con transparencia. Así es, nuestros procedimientos de licitación y nuestros procedimientos de contratación, desde luego están amparados en la transparencia, en la legalidad. Y así lo hemos hecho. Toda la información está disponible en la página de este organismo público, local, electoral. Pero, te repito, estamos en un procedimiento especial sancionador y en esa etapa se encuentra la investigación precisa de lo que me estás consultando. ¿Han cumplido ustedes con la imparcialidad con todos los partidos? Sí, desde luego. Bueno, eso es algo que sonaría a vituperio de parte de la Secretaría, pero bueno, es algo que quizás los partidos no nos puedan señalar. Así lo manifestaron, por ejemplo, el día de hoy en la instalación del Consejo General y hemos tenido una relación de cordialidad y mucho respeto con los representantes de los partidos políticos. Morena, PEPRI, ¿ahora se quejan de que hay dados cargados a favor del PAN y PRD? ¿Es cierto? No, desde luego que no. Hemos tenido una actitud de respeto del gobierno del Estado hacia nosotros, de autonomía, con respeto a la autonomía de esta institución. Así nos lo demuestra. Hemos tenido los recursos necesarios para desarrollar nuestras actividades en tiempo y forma. Y tenemos una sana distancia, pero un respeto de institución hacia esta institución de parte del gobierno del Estado. Y desde luego de los partidos que en este momento se encuentran en el gobierno, vamos, a llamarlo así. Oiga, Tornado Consulting Group, ¿a cuántos candidatos más prestó servicio? ¿Sabe el organismo público local electoral? Es un dato que no lo tenemos. Es un dato que no lo tenemos. El único dato que tenemos de esa empresa es respecto de un procedimiento especial sancionador. No tenemos, no está en nuestro paradón de proveedores, no se encuentra tampoco en los catálogos, en los tarifarios que maneja esa institución y que ofrece a los partidos políticos, a las empresas. Tampoco se encuentra. Es decir, el único rastro que tenemos de esta empresa en LOPLE, Veracruz, es a través de un procedimiento especial sancionador. ¿Quién se encarga de verificar eso? ¿Es el INE directamente entonces? Porque está en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Sí. Desconozco si está en el Instituto Nacional Electoral. Te puedo brindar la información de LOPLE y en cuanto a nosotros es única y exclusivamente respecto de un procedimiento especial. Y nuestra labor es únicamente de buscar a la empresa, de notificarla, de emplazarla y la audiencia correspondiente. Y para después, finalmente, sea el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz el que se encargue de resolver ese procedimiento que nosotros instrumentamos, pero que turnamos a esa autoridad jurisdiccional para que la resuelva. Ok. ¿Me puede confirmar? El LOPLE sí le pidió al PRD la factura, ¿no? ¿Le ha solicitado y es donde se deriva todas estas dudas que tiene el candidato de Morena? Piden a la factura al candidato del PAN-PRD. Desconozco si me estás hablando de algo dentro del procedimiento. Este sería, estaría sujeto a las investigaciones que se están desarrollando ahí.